El Colegio Médico pidió al Gobierno Central dialogar con los trabajadores del sector salud para lograr solución sobre el problema con el pago del escalafón. El Gremio Médico advierte que se sumarán con medidas de hecho si el Estado no atiende sus demandas. Apoyamos de manera total e irrestricta las justas luchas de los compañeros trabajadores del Ministerio de Salud Pública en la defensa para mantener vigente y activa la ley del escalafón. Nosotros estamos muy preocupados y precisamente por eso participamos de manera profiláctica antes que se produzcan dichas manifestaciones de hecho. Los representantes de los médicos aseguran que se sumarán a las protestas.